Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal de Estela Guerra Garnica. Hoy vamos a tratar el tema de las calaveritas literarias. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo escribir una calaverita literaria? Quédense porque les puede resultar interesante. Y no olviden suscribirse, darle like o compartirlo con sus amigos si les parece útil. ¡Comenzamos! Pues sí, mis queridos amigos, se acerca el Día de Muertos, que es a principios de noviembre y que se festeja principalmente en México, pero también en algunos países de América Latina. Esta celebración se lleva a cabo en casi toda la República con distintas variantes. Las principales o las más vistosas se dan en el centro del país, en la Ciudad de México y sus alrededores, en estados como Oaxaca y Michoacán, estados que cuentan con distintos grupos originarios. Los orígenes de las calaveritas literarias se encuentran en el siglo XIX. Vienen aparejadas con las imágenes de José Guadalupe Posadas de las Catrinas. En México se popularizaron desde finales del siglo XIX. ¿Qué son las calaveritas literarias? Son una forma de versificación que hace alusión a la muerte. De una forma jocosa y divertida, con frecuencia utilizando la ironía, la risa. Son versos que invitan a la reflexión, pero también a tomar no tan en serio el asunto de la muerte. Esto no quiere decir que uno se ría de la muerte, que uno como mexicano se esté riendo de la muerte. En absoluto. Al contrario, cuando los mexicanos levantamos nuestra ofrenda y ponemos la fotografía de nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino de la vida, lo que queremos es recordarlos, hacer memoria de ellos, disfrutar la idea, la creencia de que ellos vienen en espíritu a visitarnos entre los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre y que durante esos días van a estar con nosotros. No los podemos ver ni tocar, pero creemos que vienen y en espíritu se encuentran aquí. De esa manera honramos su memoria y hacemos que nunca se nos olvide. Las famosas películas como Coco o esta donde aparece James Bond en medio de un festival de Día de Muertos se acercan a lo que es la tradición en México, pero realmente la romantizan mucho, sobre todo la película de Coco y también el festival, porque fíjense que no se hacía el festival sino hasta que hicieron esa película en 2015. Lo que sí se hacía desde que yo me acuerdo es que los niños salían a pedir calaverita y había una cancioncita que decían A la gori gori muerto, el que no dé premio se lo lleva el muerto o el que no dé dulce se lo lleva el muerto. Y también se hacían desfiles con los niños disfrazados o las personas adultas desfiles en las calles, bastante espontáneos y las personas van de negocio en negocio o de casa en casa pidiendo calaverita con sus bolsitas para llenarlas de dulces. Desde que yo era muy niña, en la Ciudad de México así se celebraba el Día de Muertos pero en el campo, en los pueblos, no teníamos esa tradición. Lo que se hacía era que con anticipación se preparaba alimentos especiales que son propios de la temporada de lluvias o que surgen en esta temporada como dulces en almíbar, comida, mole, arroz y las bebidas que a nuestros antepasados les gustaban y entonces se les ponían en el altar. Es una tradición muy hermosa, llena de colorido que con los años se ha venido haciendo bastante folclórica, digamos. Incluso se hacen concursos de ofrendas entre más grandes, más vistosas, con más elementos porque los elementos que llevan las ofrendas son simbólicos. Por ejemplo, las veladoras que inician a la luz, las flores, el agua, el azúcar, la sal en general los alimentos, las frutas porque podríamos imaginar que esto es un recordatorio de nuestro paso por la tierra que somos seres vivos pero que un día vamos a trascender o ya no vamos a estar aquí sin embargo estaremos en el recuerdo de las personas que nos amaron y que nos quisieron pero en la tradición mexicana sí se cree que vienen los espíritus que vienen nuestros antepasados en espíritu que vienen incluso que consumen. Yo recuerdo que cuando era niña me quedaba mirando lo que mi mamá ponía sobre la ofrenda y pensaba ¿cómo se lo comen? Y me decía mi mamá, es que no vienen, no comen como nosotros nuestros antepasados vienen y solo comen, consumen la esencia de los alimentos que en la vida les gustaron porque ellos ahora ya no tienen cuerpo. Esta tradición viene desde antes de la conquista española y es parte del patrimonio cultural que tenemos en México Con frecuencia las ofrendas de de muertos también se decoran con las calaveritas literarias ¿Qué se necesita para escribir una calaverita literaria? Pues son varios requisitos Las calaveritas literarias se escriben en verso pueden ser cuartetas, quintetas y tiene la intención cuando se escriben para los vivos Pues son como una broma, como divertirse hablando de la muerte con el otro que está vivo Son muy utilizadas para hacer bromas o ironizar sobre el comportamiento de los personajes públicos Es frecuente que a los presidentes de la república a los políticos, a los empresarios, a gente de los medios se les escriban calaveritas literarias con el único propósito de divertirse Se divierte principalmente el que los escribe Ahora bien, ¿qué necesitas tú para escribir una calaverita literaria? Mira, lo primero que necesitas es entender lo que es la métrica y la rima para que esto lleve ritmo ¿Qué otra cosa indispensable? Tenemos que conocer algo sobre la vida de las personas de las que queremos hablar Si no, no tenemos elementos Aquí les voy a compartir algunos ejemplos de calaveritas que yo he escrito Bueno, ahora sí, vamos a las calaveritas Son solo ejemplos y espero que ustedes también tengan el deseo de escribirlas y les queden muy bonitas Si gustan compartirlas aquí, me dejan sus calaveritas en la caja de comentarios Y para iniciar este ejercicio literario, amigos ¿Qué tal si empezamos con una irónica calavera a la muerte? En una tumba abandonada está sentada la muerte Se ve que anda muy cansada y triste lamenta su suerte Con tanto chisme en las redes, ya la gente ni caso le hace Nadie chulea sus selfies, ni gana likes con sus anémicos memes Y para colmo, ahora tiene fiebre Ya la pescó el coronavirus y es tan pobre la ingrata que ni pa' medicamentos similares tiene A ver qué se siente, calaca, que a tantos amigos te has llevado Por huesuda, para ti no habrá velorio, ni novenas, ni rosarios Veamos ahora una calavera dedicada al ambiente político Al partido Morena Qué suerte tienen los de Morena Tan felices que andan con su poder y moneda Pero la Catrina desde Eutratumba les reza Ah, estos políticos de color berenjena Y les grita Diputados y senadores, corrijan del país los males que sí importan Me traen muy ocupada con los narcos Y tanta rata que asalta casas y transporte Si tienen madre, mejor cumplan sus promesas Porque si no, fría y oscura tumba les aguarda Y ni frijoles con gorgojo habrá en su mesa Mis morenazas y chaparras calaveras No confíen tanto en esas mañaneras Que saben que soy pareja y no ando de alcahueta Ni manejo a mi antojo otros datos En el panteón hay democracia y no hablo tanto Y como también uno encaja dentro de estos ejercicios literarios A mí misma me escribí una calavera Y vamos con ella Bajo los amplios cielos del cerro Sus malos versos Estela componía Y soñadora, buena escritora, se sentía Divertida la muerte sonreía Porque guerra prefería engordar y escribir poesía De rimas la señora nada sabía Ni de métricas, ni ritmos Y decía ¿Y qué? Si hay tanto haciendo fraude ¿Para qué exigir que la pluma sude Si también la parca lo entendía? Buenos y malos escritores también mueren Con suerte la guadaña pierda filo Y esa señora flaca lea poesía Así, garnica, cebada del destino Pues como que le falta un poquito de ritmo Pero aquí va la calavera para Estela Guerra Garnica Y qué tal regalarle a los amigos una calavera literaria Es divertido y normalmente sonríe Esta calavera a Hans Gidd, amigo de Hidalgo Es talentoso el querubín Amante de libros y filosofía Del arte y la poesía Hombre afín De cultura muestra su hidalguía Enamorada de tanta galanura La veleidosa Catrina lo chulea Y desde las sombras bajito aúlla Quiero para mí esa guapura Que viva muchos años mi Catrin Y que escriba muchas buenas letras Mientras tanto Yo me subo al ring Contra esos malos tiralíneas Hans llegará al cielo de los grandes Y junto a mi huesudo pecho Un buen espacio le reservo A su debido tiempo Hans mío ha de ser A mí me parece una costumbre muy saludable Y muy divertida escribir calaveritas Porque es una manera de conectar con el otro Una aclaración muy importante He dicho que en México se celebra Desde el 31 de octubre Primero y 2 de noviembre Esos dos últimos días son los más importantes El 31 de octubre Muchas personas suelen poner la ofrenda Para los niños Y el primero para los mayores No se debe confundir con el Halloween Son cosas completamente diferentes El festejo de Día de Muertos Es típicamente mexicano El Halloween viene de costumbres europeas Traídas a Norteamérica Y los norteamericanos Lo han convertido en una fiesta Más bien como de consumo El asunto del Halloween No tiene nada que ver Con lo que es nuestro festejo de Día de Muertos Porque para ellos es más como de De broma, de fiestas, de relajo De consumo Básicamente de consumo y de marketing La idea y el enfoque Que los mexicanos tenemos sobre la muerte No tiene nada que ver con esto De las brujas Y de las apariciones Y de fantasmas Y todo esto Por otro lado Cuando uno se acerca a los cementerios Donde la gente se reúne Para incluso hacer fiesta Llevan música, comida, bebida En el panteón Para compartir con sus seres queridos Que ya no están en el plano terrenal Todo es olor, flores, olores Es una festividad preciosa Así que si tienen oportunidad De alguna vez acercarse a estas fiestas No dejen de hacerlo Porque realmente vale mucho la pena Bueno, espero que el video Les haya parecido interesante Y no dejen de suscribirse Por favor, disfruten Disfruten Porque la vida es corta No se les olvide Que estén muy bien Hasta pronto No se les olvide